¿Tú qué pasa? ¿Pero cómo que qué pasa? Tú lo ves normal. ¿El qué? El que te meas en un coche. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo que? Pero vamos a ver, que estamos trabajando. ¿Y qué pasa? ¿Cómo que? Que eso es una guarrada, tío. Pero si voy borracho y me meo mucho, pues te meo el coche. ¿Y qué pasa? ¿Qué dices que pare y yo paro? Eres un taxi, si tengo que mear, pues te meo en el coche. No te confundas en la vida. ¿Tú de dónde has aparecido? ¿Y dónde me meo entonces? En la calle, en la puerta, en la calle. ¿Qué? Pero vamos a ver, ¿pero tú no lo piensas o qué? Entonces usted se mea un taxi y se mea... No, yo no me meo. Yo le digo al tío que pare y meo en la calle. ¿Y tú no me harías en el taxi? No, hombre, no. No es una guan. Yo no soy un animal, tío. No. Es que tú no lo ves que no es normal. Pero de verdad que no lo ves. No lo ves de verdad. ¿Y qué tiene que ver a lo que te mea el taxi? Pero, ¿cómo? Pero que ahora tú te subes en el taxi y mea, ¿o no? ¿Y qué te digo? Que se mea uno que tenía ganas de mear. O sea, pero tú, tú no lo ves normal. ¿No? O sea, tú lo ves normal de verdad. Que ahora me estoy empezando a cabrear. ¡Pero tú que narra! Tira del puto coche y anda. ¡Pero tú que narra! Y ya está bien, todo tiene una pasión. ¡Pero tú que narra! He baro solito, he hecho una aventura. ¡Paja, baja! ¿Por qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? ¡Pero tú que narra!